Estamos rodando en territorio norteamericano, en Texas, estamos atravesando, atravesando Texas, que chido, al estilo, al estilo de los lobos, de mochilazo y a la de, soy más chingón. Vehículo de apoyo hasta el momento y a la viva México. A la viva México, por el highway, estamos a 35. Una velocidad moderada, pero, viento en contra. Pero muy buena la carretera, no tanto. Las bajadas igual. Un poco de agua y sin gasolina a la mano. No. 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 No.